Hoy les quiero hablar de este Pagifitum oviferum. Este es suculenta, es muy peculiar porque sus hojas son muy gorditas. Y cuando está en verano se tornan en tonos rosados. Yo esta que tengo acá, si vemos que acá le falta una parte, es porque la decapité a principio del verano. Porque estaba muy larga y se estaba torciendo y se estaba cayendo. Esta es la parte que yo decapité. Pero ahora quiero mostrarles con ustedes como se ha reproducido por el tallo. Acá tiene un hijito y acá tiene otro hijito. Bueno, y esta es otra que me habían regalado. Este Pagifitum se puede reproducir por hojas según lo que yo he leído, pero es muy lento y muy difícil. A mí generalmente lo que me ha pasado es que la hojita da sus raíces, pero no saca la roseta. Ahora les voy a mostrar. Bueno, justo este tiene una rosita minúscula y la raíz, pero no pasa de ahí. Otro intento que yo hice fue incrustar, meter la hojita sobre la tierra, pero tampoco tuve mucho éxito. Pero en este cuando yo lo decapité, le corté la parte de arriba de la roseta, que sería esta, y después le empezaron a salir algunos brotes sobre su tallo de la misma hoja. Y lo que yo vi es que, por ejemplo, este tallo estaba conectado con otra hoja y la hoja se secó completamente y quedó lijito. Y por acá tiene otro hijuelo, no sé si le puedo dar vuelta. Acá, más grande, que está pegado totalmente al tallo. Y sin embargo, acá, este no lo puse yo. Este hijito sí viene de una hoja, pero este fue sin que yo me diera cuenta. O sea, cayó la hoja y tuve la suerte de que saliera la suculenta, el pallifito. Pero, bueno, no sé si lo pueden ver ahí, es este, este que corresponde, pero está todavía chiquito y adherido a la tierra, así que no lo quiero tocar. Por ahora, lo que quiero hacer con ustedes es sacar este hijuelo y el otro y trasplantarlos, para poder tener dos, tres ejemplares de esta misma plantita. Así que vamos a sacarlo. En este caso, este que está adherido al tallo, vamos a usar una herramienta que ya está desinfectada y vamos a tratar de cortarlo lo más cerca al tallo. Tiene unas pequeñas hojitas sobre el hijuelo que están haciendo, pero, a ver, todo con la otra mano. Bueno, justo este tiene una rosita minúscula y la raíz, pero no pasa de ahí. Otro intento que yo hice fue incrustar, meter la hojita sobre la tierra, pero tampoco tuve mucho éxito. Pero, en este cuando yo lo decapité, le corté la parte de arriba de la roseta, que sería esta, y después le empezaron a salir algunos brotes sobre su tallo de la misma hoja. Y lo que yo vi es que, por ejemplo, este tallo estaba conectado con, bueno, con otra hoja y la hoja se secó completamente y quedó lijito. Y por acá, tiene otro hijuelo, no sé si puedo dar vuelta, acá, más grande, que está pegado totalmente al tallo. Y, sin embargo, acá, este no lo puse yo. Este hijito sí viene de una hoja, pero este fue sin que yo me diera cuenta. O sea, cayó la hoja y tuve la suerte de que saliera la suculenta, el pallifito. Pero, bueno, no sé si lo pueden ver ahí, es este, este que corresponde, pero está todavía chiquito y adherido a la tierra, así que no lo quiero tocar. Por ahora, lo que quiero hacer con ustedes es sacar este hijuelo y el otro y trasplantarlos. Para poder tener dos, tres ejemplares de esta misma plantita. Así que vamos a sacarlo. En este caso, este, que está adherido al tallo, vamos a usar una herramienta que ya está desinfectada y vamos a tratar de cortarlo. Cortarlo, lo más cerca al tallo. A ver. Tiene unas pequeñas hojitas sobre el hijuelo que están haciendo. Pero, a ver. Puedo con la otra mano. Bueno, acá lo corté. No les pude mostrar porque necesité las dos manos. Y tuve un descenso de una hoja. Que es esta. Que después la voy a posar sobre la tierra también para ver si tenemos éxito. Y el otro, que les quiero ver si lo puedo sacar, sería este otro que es más grande. Vamos a ver. Me parece que complica solo con una mano. Y me parece que no voy a poder. Ahí está. Estos tallitos, ahora yo le voy a poner un poquito de azufre. Para que cicatricen. Y después lo vamos a plantar. Por ahora le voy a poner azufre. Una característica que tiene esta plantita es que tiene un alto grado de pruina. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularla. Para que su pruina no se desprenda de las hojas. Porque al estar expuesta al sol totalmente, esa pruina le ayuda a protegerse. Entonces, es muy delicada en ese sentido. Si nosotros le sacamos la pruina, eso tiende después, cuando haya más sol, se va a quemar. Bueno, en este caso, vamos a sacudir esto. Vamos a ponerle un poquito de azufre en este corte. Y al otro corte también. Este otro también. Pero también le vamos a poner a los cortes que le hicimos al tallo. Para evitar... Para evitar que le entre cualquier tipo de germen, hongo, virus. O sea. Y este otro que está acá. Y ahora que ya sacamos ese. Lo podemos ver con más claridad. Este está saliendo de esta hoja. Pero está sobre la tierra. O sea que ya tiene raíz. Pero no lo voy a sacar todavía hasta que esta hoja se seque toda y esté más grande. Para evitar perderlo. Y acá, que no me había dado cuenta yo. Me estoy dando cuenta que tiene dos hijitos más. Porque pensé que eran los mismos de la misma hoja como los tapaba. Así que este también lo vamos a sacar. Ahí está. Y este otro también lo vamos a sacar. Y este tallito después nos va a dar otros hijitos. Ahí está. Yo es la primera vez que la reproduzco así por esqueje, por hijuelo. Porque todas las veces desde que la compré esta plantita, intenté hacerla por hoja y nunca tuve éxito. Se secaba la hoja, sacaba la raíz, pero la rosetita nunca, nunca salió. Así que ahora vi que esta, por esas cosas de la naturaleza, cayó sobre el sustrato y creció. Bien, estos hijuelos crecieron después de que yo la decapité. No antes, sino la decapité y la parte de arriba es la que ya les mostré y esto creció después. Así que ahora los voy a poner sobre una maceta. Voy a esperar que cicatricen, que se haga el cachito en sus cortes y los vamos a plantar. Así que vamos a poner en una maceta. En esta maceta los vamos a colocar los cuatro y los vamos a dejar por dos días o tres, porque son chiquitos, cicatrizando que se le haga el cacho y después los vamos a plantar. Así, este es la parte de arriba del que acabamos de decapitar, de decapitar, no, de cortarle sus hijuelos. Tiene ahí la hojita con la raíz. Vamos a ver si se puede enraizar. Y este es otro que yo me había comprado, que posiblemente lo decapité porque está torcido. Así que capaz que lo vamos a hacer ahora de una vez, ya que estamos acá. Espérenme que desinfecto esto con alcohol. Y ahora sí, lo vamos a cortar acá. La rosetita esta y ya la vamos a poner con nosotros a esperar que se le haga el cacho y esta porque está torcida. Vamos a cortar acá. Acá está. La vamos a poner también azufre y la vamos a poner con las otras. Y después la vamos a plantar juntos, ¿sí? Por ahora voy a dejar este video acá. En dos días lo volvemos a ver para plantar estos cinco muestras que tenemos y lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Entonces vamos a esperar tres días y retomo el video. Ya han pasado un par de días y ahora vamos a plantar estos esquejes que habíamos cortados. Pero acá tengo el sustrato con perlita, humo de lombriz, tierra y vermiculita. Lo vamos a mezclar todo y lo vamos a utilizar para poner nuestro pacifico. Revolvemos bien. Hay que tener cuidado con la vermiculita, la perlita, porque son muy volátiles. Y si está soplando mucho viento, es posible que nos entre los ojos o incluso en la garganta. Así que hay que tener cuidado. Bueno. Acá está esto ya listo. Vamos a sacar nuestros esquejes que ya tienen el corte cicatrizado. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner todos en esta misma maceta para no tener cinco macetas. Ponemos todos y después cuando ya enraicen y crezcan, los vamos a individualizar. Pero por ahora los vamos a poner todos acá en esta misma planterita. Lo vamos a agregar también un poquito porque ya han pasado cuatro días y se empieza a notar que sus hojitas están desinflando. En este caso, esta hojita, la vamos a desprender estas dos para dejar más libre el tallo. Ahí está y plantamos. En realidad es solamente apoyar sobre el sustrato. Y que ellas así puedan ir sacando su raíz. Después cuando sean más grandes, con enraizadas, ahí sí las vamos a tratar como plantitas individuales. Y yo tengo este, esta botellita, que es de las tinturas, de los tintes. Y viene muy bien para mojar el sustrato en estos casos. Si ustedes tienen alguna, pueden utilizarla. Son muy prácticas. Son muy prácticas porque son bladiditas, pero a la vez son resistentes a cuando uno las aprieta. Así que bueno, acá estaría. Quedaría así. Tenemos los cinco esquejes. Vamos a dejarlos en un lugar donde no les des un directo. Y esperará que enraicen. Y bueno, amigos, esto sería todo. Les dejo una fotita. Si ustedes tienen este pacifitum, cuénteme. Compartan. Gracias por suscribirse. Gracias por compartir que también nos ayuda a crecer. Estamos muy felices con lo que hemos logrado. Y gracias por compartir los contenidos de este video. Que tengan una linda tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.